gente bienvenidos a un nuevo vídeo de minecraft java y a una nueva serie hoy y hoy vamos a jugar a me paso minecraft pero los drops se multiplican así es esto quiere decir que si yo tiro por ejemplo un ítem se multiplica así que vamos para allá os voy a enseñar a ver cómo funciona para que podáis ver todo lo que hace espérate que está cargando ahí está espera voy a subirme el tamaño interfaz ahí está os voy a enseñar ahora cómo voy a cómo va a funcionar este mod por ejemplo si yo ven si rompo esta madera y la pillo hasta ahí todo bien solamente tengo un tronco de abeto pero qué pasaría si lo tiro pues que ahora tengo dos troncos de abeto así es vamos a estar así toda en toda la aventura y así ahora tiro los dos me da cuatro y si ahora hago así me da ocho troncos de abeto y ya está así todo el día 16 troncos los tiramos todos y ahora nos da 32 pero nosotros queremos un stack ahora sí que sí tenemos un stack ahora vamos a hacer madera mesa que una mesa de cartel y unos palitos así es amigos míos voy a hacer una espada un hacha y un pico necesito equiparme rápido antes de que la noche caiga a ver si encuentro algo de comida mirad por aquí tenemos un hongo que me puede servir a ver si encuentro a por lo menos poder comer para poder tener comida infinita claro a ver si encuentro alguna algún champiñón rojo bueno es que va a ser imposible mira ahí uno genial por aquí varios me los voy a llevar ahí está pues con esto nos vamos a hacer el estofado perfecto tenemos un estofado de champiñones y qué pasa si lo tiro pues que ahora me da el doble y si ahora tiro otro me da tres y si ahora tiro los tres me da muchos muchos estofados pues con esto ya podemos sobrevivir las noches que nosotros queramos mira nada más empezar tenemos piedra genial para poder equiparnos solo voy a agarrar una roca ya que si la si ahora la tiro me da el doble de la roca que tenía y si tiro las dos me da cuatro y así todo el rato tenemos ocho pero nosotros queremos un stack por lo menos así que vamos a repetir este mismo proceso varias veces y ahora sí que sí tenemos un stack de roca espera ahora que me he dado cuenta se multiplica por 56 esto no no se multiplica menos mal si no el inventario se me iba a llenar de caos nos hacemos una espada hacha y pico ya saben también una pala por qué no de hecho me voy a llevar dos palas ahí está y con esto ya tenemos lo necesario ah pero antes de irnos necesitamos carbón y mira justo aquí hay genial vamos a agarrar este pedacito de carbón y lo vamos a tirar al suelo tiramos otra vez lo tiramos y repetimos este mismo proceso pero yo necesito exactamente 16 y con esto me puedo hacer el bloque de carbón ahí está ahora lo tiramos y ahora me da el doble de bloques de carbón y ahora me da y esto me da 4 bloques de carbón y si ahora lo tiro otra vez me da 8 si lo tiro otra vez 16 así ya está un stack ahí está ya tenemos un stack genial me voy a hacer varios hornos ya que estamos ahí está tenemos los hornos necesarios me voy a llevar unos 4 por qué no le voy a tirar esto un momentito para multiplicar la comida ay no he tirado el pico sin querer ah que también los ítems también se pueden multiplicar los ítems también se pueden multiplicar eso no lo sabía o sea que puedo multiplicar cualquier cosa ahora que me he dado cuenta puedo literalmente multiplicar cualquier cosa pues mira esto es fantástico y esto es una taiga normal ¿no? no por sigue esta taiga sigue y continúa está muy grande esta taiga ahora que lo pienso ¡eh! un portal de henduinas genial ahora que tiene el cofre ¡no me lo creo! ¡no me lo puedo creer! ¡no me lo creo! decirme por favor que lo estáis viendo ¡no me lo creo! nada más empezar tengo una manzana dorada encantada ¡no me lo puedo creer! ¡Dios! pues con esto puedo hacer comida infinita ¡no me lo puedo creer! ¡qué suerte acabo de tener! ¡qué suerte chaval! ¡no me lo puedo creer! ¡qué suerte he tenido! espérate voy a tirar los estofados da igual que se multipliquen ¡eh! pero espera el juego se me puede laggear cuando tire todo esto voy a multiplicar otra vez las manzanas ¡perfecto! y me da ocho manzanas doradas encantadas un poquito más así hasta un stack ¡no me lo creo! ¡es que no me lo creo! ¡qué suerte he tenido! ¡qué suerte acabo de tener! no me lo puedo creer va y ya tenemos dos stacks de manzanas doradas encantadas ahora repetimos este proceso ¡ahí está! tenemos tres stacks de manzanas doradas encantadas y ahora vamos a saquear este portal ¡ah! que no puedo ¡no tengo mechero! ¡señores! estamos en serios problemas ¡eh! pero soy inmortal pero al menos tengo manzanas encantadas a ver ¿qué hay por aquí? por cierto es que os lo juro que he tenido una buena suerte os lo juro que esta es la primera vez que me ha pasado que me he encontrado un portal en ruinas que contenía una manzana encantada ¡dios mío! pues mira con esto ya tengo comida infinita y ya el hambre no se me va a bajar el hambre no se me va a bajar mira cañas de azúcar genial para hacer los libros y encantar vamos a ir a por él vamos a por esa caña de azúcar que la estoy viendo ¡yujuu! mira aquí graba genial el único problema es que no tenemos cama pero bueno voy a ver si esto me suelta un pedernal al menos ¡sí! tenemos pedernal genial ¡eh! estoy atentando una estructura estoy atentando una estructura señores mira hay un pantano genial y tiene ovejas pues mira maravilloso esto es maravilloso señores para poder cazarlas esto es para poder hacerme la cama muchas gracias delfín con esto puedo ir más rápido ¡ahí está! hemos llegado al pantano solamente en un segundo me voy a comer este estofado tampoco quiero más gastar las manzanas estas pues ya no ya no necesito manzanas de oro hacerme manzanas de oro porque tengo las encantadas ¡mira! calabazas genial otro material que necesito porque ya sabéis para qué para hacer un millón de golems y así para que me protejan para que todos los mobs se mueran cualquier mob que me ataque ¡pum! le voy a poner un golem encima encima suya mira ovejitas venir aquí ¡ahí está! primero oveja eliminada a ti te voy a dejar libre porque ya tengo suficiente tampoco quiero acabar con un pueblo con una con animales enteros ¿vale? multiplicamos la lana ¡perfecto! tenemos la lana necesaria para hacernos una cama hacemos así ¡peyón! tenemos la cama la ponemos en el suelo ¡ahí está! y ahora a esperar a la noche espérate antes de nada me voy a hacer varios cofes porque es que tengo un inventario lleno ¡ahí está! guardamos esto ¡perfecto! y voy a y también voy a multiplicar la obsidiana ya que estoy necesitamos 16 ¡ahí está! 16 de obsidiana ¡ah! necesito más para hacerme la mesa de encantamientos ¡ahora sí! tenemos la obsidiana necesaria la mesa no hace falta que pille la mesa porque me puedo hacer otra ¡ahí está! ¡perfecto! con esto ya tenemos suficiente bueno aún no lo tenemos porque tenemos que buscar ese hierro a ver si lo encontramos no aquí no está ¿what? ¿y este agua bugueada? no sé eso ha sido muy raro pero bueno voy a subir a esta montaña para ver qué hay de momento no hay nada en específico solo hay un montón de animales y ya está ¡eh! pero me puedo hacer me puedo hacer una armadura al menos pues sí que necesito animales o necesito vacas mejor dicho ¡ahí está! tenemos el cuero ahora con esto lo vamos a multiplicar ¡ah! y también también el cuero lo necesito para hacerme los libros el cuero también lo necesito para hacerme los libros ahí está multiplicamos esto ¡ahí está! tenemos treinta y dos de cuero con eso ya será suficiente a ver si hay hierro en esta cueva no parece que no hay vaya por Dios pues nada tendré que buscar en cueva en cuevas profundas mira esta es una cueva profunda genial a ver si tiene algo de hierro no no tiene nada de hierro genial pues voy a tener que explorar esa esa cueva que está ahí ¡buah! es súper grande pero nada de hierro por lo que veo no tiene nada de hierro voy a comer una manzana dorada ahí está ¡perfecto! vamos a subir con esto ¡eh! espérate ¿a dónde ha ido mi tablón? ¡ah! qué susto pensaba pensaba que había desaparecido pero no a ver si encontramos una aldea por lo menos para matar al golem y así obtener su su piel su su hierro ¡buah! es que esta este este bioma es solamente de taiga mira hay hay unas planes genial a ver si tiene una aldea por lo menos vamos dime que tienes aldea por favor dime que tienes una aldea vamos esta plane es muy grande o sea que hay más probabilidades de que aparezca una aldea vamos aldeita no te escondas sé que estás por aquí no te escondas amiga mía eh está aquí es que no sé si es en aquella dirección o es esta bueno literalmente es por aquí es por aquí me está detectando una estructura bueno eh hay hierro genial perfecto con esto podemos hacer hierro infinito y hacer una armadura vamos aldeita donde estás amiga mía bueno puedo sobrevivir sin la aldea obviamente bueno ha llegado la hora de poner los hornos aquí y cocinar el hierro eh donde ha ido oye y mi hierro no me digas que ha desaparecido es imposible que desaparezca o sea es imposible es imposible que haya desaparecido vamos sé que estás por aquí hiervito y encima he perdido la cueva la zona de la cueva genial pues tengo que ir a buscarla voy a tirar un par de manzanas encantadas ahí está perfecto ahora sí a ver si encuentro la cueva esta que había visto porque acabo de perder mi hierro vamos ¿dónde está la cueva tío? ¿pero dónde está la maldita cueva? ¿dónde está esa maldita cueva? pues nada acabamos de perder una esperanza pero no la hemos desaprovechado la acabamos de liar bien parda la hemos liado bien parda es que encima esto no tiene ninguna cueva ¡eh! sí que hay hay una cueva nada pero esta es muy pequeña no tiene nada pero por aquí continúa vamos hay hierro por aquí hiervito por acá no voy a llevar al menos las antorchas mira sí que hay vamos dime que lo pillo por favor ahí está tenemos la mena perfecto y ya se está haciendo otra vez de noche genial otra ah no aún es de día pues muy bien ahora a ver dónde he dejado los hornos a ver dónde he dejado los hornos ahora a ver dónde demonios están ah mira están ahí genial me había pegado un susto increíble voy a cocinar el hierro y con eso voy a multiplicarlo ¿me has entendido vaca? pues ahora que has entendido ¡toma! vete a tomar aire fresco ¡eh! espera un momento esperad un momentito amigo que con esto puedo puedo hacer ay ¿cómo era? bueno ya tenía dos mesas la armadura botas casco ¿por qué no me da el cateo? ¿what? ah mira sí que me la ha dado qué susto botas y pantalones bueno si la armadura me la voy a cambiar en un segundo pero bueno voy a cocinar esto por aquí ¡ahí está! tenemos el lingote de hierro ahora lo vamos a multiplicar ¡perfecto! vamos a tirarlos todos ¡ahí está! lo multiplicamos ¡ahí está! tenemos un stack de lingotes de hierro pero eso no es suficiente ¡ahora sí! esto está mucho mejor de lo que tú de lo que imaginaba ahora a multiplicar el filete ¡perfecto! ahora sí que sí no vamos a pasar hambre ahora no vamos a pasar hambre y con esto me puedo ir al portal directamente directamente me puedo ir al portal sin ningún problema bueno lo que sí tengo lo que tengo problemas es que tengo el inventario lleno llenísimo de cosas así que voy a hacer varios cofres ¡ahí está! y voy a dejar esto ¡ahí va! ¡espérate! ¡soy tontísimo! me acabo de dar cuenta que que no que que tenía que multiplicar los lingotes que tenía que catear nueve lingotes y con eso me daba un bloque de hierro y luego multiplicarlo ¡madre mía! estoy tontísimo ¡qué tonto que he sido chaval! bueno da igual quítate oveja asquerosa que esto no es tuyo ¡ahí está! tengo un stack de bloques de hierro ahora vamos a hacer la armadura ahí está nos hacemos una pechera pantalones y me voy a cambiar esto ¡ahí está! dejamos esto por aquí ¡buah! es que tengo un inventario lleno de cosas es increíble voy a dejar esto ¡ahí está! voy a hacer el casco las botas y el escudo claro el escudo los tablones los tengo que multiplicar claro necesito un par más ¡ahí está! pues con esto tenemos el escudo un cubito de un cubo y también las herramientas de hierro espada hacha y pico y pico y también una pala ¿por qué no? ¡ahí está! ¡eh! mira tengo un casco de oro esto me puede esto me puede servir para tradear con los piglins y que no me y que no sean su muerte para que no sepan que esta que no sea mi muerte vale se ha hecho de noche genial pues con esto podemos con esto vamos a enfrentar a los mobs más perillosos del mundo voy a tirar unas manzanas control Q ahí está ¡buah! increíble bueno ya están apareciendo los mobs ¿eh? vale voy a necesitar un enderman ¡ah mira! hay uno genial bueno de hecho hay varios fantástico voy a mirarlos a todos ahí está con esto ya se van a cabear conmigo y con esto me pueden soltar alguna que otra perlita quítate zombi asqueroso quítate eh también puedo hacer TNT ahora que me he dado cuenta ahora que me he dado cuenta también puedo hacer TNT aléjate enderman asqueroso ¿cuándo se van a morir? ¿pero cuándo se mueren? es que aguanta mucho es que aguanta mucho mis golpes pero muérete hijo ¿por qué no te mueres? muérete ya una vez pesadilla Dios mejor me voy a comer una manzana encantada chicos para que sepáis que esto que esto es real he multiplicado las manzanas encantadas tirándolas esto es para que lo sepáis pero enderman muérete ya pesadilla pero que pero por qué no se muere ya mira ya me has cabeado ahí está enderman eliminado pero no me ha dado ni una perla ni una sola perla pero bueno eh está aquí ahí está tenemos la perla genial bueno si me la ha soltado si me ha soltado la perla la perla si me la ha soltado eh hay un creeper genial con esto puedo con esto puedo conseguir la pólvora y hacer dinamitas con ella ahí está y ahora necesito un poquito de arena si hubiera arena por aquí estaría vamos sería de locos de locos me viene a mí me has entendido araña ahí está eliminada ahora necesitamos un poquito de arena si me permitís un momentito creepers no si no os importa voy a coger esta arena de aquí voy a hacer dinamitas con ella y explotar todo el mundo no mentira esto es más bien para buscar la negrita hola creeper me echabas de menos yo a ti si ahí está muerto y ahora tú vas a ser el siguiente ay se ha agregado un momentito voy a 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 ya sabe ya sabe ya sabéis el sol me está dando el sol en la cabeza hola creeper ven aquí si si acércate uh madre mía estuvo cerca eso si que estuvo cerca eh una bruja nice uh cuidado con mira ya se da cuenta muere y no me deja nada no me deja nada fantástico no me deja nada creeper eliminado y ahora ey esqueletito como te atreves vale muerto eh también necesito un arco si algún esqueleto me da un arco vamos sería de locos y tu que quieres mira tenemos flecha genial eh que tiro que tiro flecha esto los huevos no me hacen falta a ver hay algún otro esqueleto por aquí si miralo ahí hay uno ven aquí amigete tu vas a ser mi siguiente víctima eso es zombie matalo 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 hijo dale con todo eso es ahí está y no me deja ni un arco ni un solo arco que simpático uuuh dios estuvo cerca casi me explota ese creeper casi me explota ese creeper no me lo creo otra bruja pero que está pasando pero porque hay tantas brujas en este mundo pero dejarme en paz bichejos al final me tira la poción cuidado ah mira se ha ha pasado de largo ha pasado de largo genial ah que susto que susto amiga que susto me diste que pena que no me hayas reventado que pena por ti ahí está muerta necesito defenderme de este esqueleto oye como te atreves esqueleto como te atreves a usar hacks explota niño eso es otra bruja pero que está pasando pero porque están spawneando brujas esto no tiene ningún sentido no tiene sentido que estés spawneando brujas cada rato oye arañita como te atreves como te atreves a faltar mal respeto creeper explota haz lo tuyo eso es otra pero bueno pero bueno hermana que te está pasando ay que susto me lo habéis dado la madre que os trajo al mundo ahí está eliminados ahora sí eh hay muchos esqueletos genial pero esto va a ser una locura son seis esqueletos contra mi yo casi inmortal no creo que pueda aguantar voy a ir uno por uno a ver si uno quiere venir a mí vamos esqueletitos no os tengo miedo uy mucho peligro mucho peligro hay mucho peligro aquí eh menuda pelea y menuda pelea que se están haciendo eh ahí tenemos arco come 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 me coge no 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 uff estuvo cerca eh eso sí que estuvo cerca madre mía que locura que locura chaval pues mira ya tenemos arco al menos tenemos arco y flechas infinitas y ahora necesito que se haga de día pero keeper primero haz lo tuyo eso es y ahora vosotros os vais a ir para vuestra casa para vuestra casa ni me alejas venid aquí eso es mira se está peleando con el esqueleto tranquila tranquila araña yo te ayudo bueno ya no ya no necesito tu ayuda lo que quiero lo que quiero es la muerte guau muchos esqueletos aquí no hay mucho arquero aquí o que oh explota eso es guau como aguanta este pero como aguanta este esqueleto pero muérete hijo como aguantas ah que susto que susto me he dado pensaba que se me iba a casear el juego no sé por qué pasa esto a veces vamos niños pelear contra mi eso es bueno ya se ha hecho de día déjame en paz pesado y tú que quieres quieres venganza pues la venganza la voy a tener yo contra ti uy que viene este esqueleto a molestarme muerto ahí está voy a volver a mi base para para duplicar las flechas y el arco y y y con eso nos vamos a pirar a una aldea a una aldea cercana primero que nada necesito necesito ocupar necesito librarme de todo este caos y necesito hacerme un mechero urgentemente ay antes de nada voy a multiplicar el pedernal he dicho que quiero multiplicar el pedernal para poder hacer la mesa de flechas y así obtener esmeraldas infinitas ahora sí que sí nos podemos ir tenemos un mechero ahí está también me voy a llevar el horno ¿por qué no? ¡ah! pero cuántas cosas tengo en el inventario Dios es que esto es una locura es una maldita locura bueno voy a hacer la dinamita de una vez por todas ahí está tenemos arena ahora vamos a craftear la dinamita ahí está tenemos la dinamita y con esto la vamos a multiplicar perfecto la seguimos multiplicando ahí está ¿what? ¿qué ha pasado? qué susto pensaba que iba a desaparecer 32 dinamitas y con esto ya tenemos un stack bueno qué mejor que un stack que dos stacks dinamitas ahora sí que sí nos podemos ir antes de nada quiero ver si me he dejado algo así míralo es que míralo sabía que me iba sabía que me iba a dejar algo lo más importante es la calabaza pero ahora necesito cortarla en pedacitos ahí está tenemos la calabaza la calabaza tallada genial ahora sí que sí nos podemos ir de viaje antes de nada voy a multiplicar el arco ¿qué tiro? ¿qué tiro? ¿qué tiro? ahí está ahí está tengo un arco nuevo y con esto voy a multiplicar las flechas 36 y con esto tenemos bueno no está mal ay es que tengo un montón de flechas macho casi tenemos casi 3 stacks voy a multiplicarla pero qué problema no es este Dios madre mía pero qué está pasando ahora sí tenemos 3 stacks de flechas y nos podemos ir de viaje y ahora sí que sí nos podemos ir de viaje junto con mis dinamitas con mis manzanas doradas encantadas y con mis flechas genial ay la caña de azúcar se me había olvidado y también necesito hacerme papel con ella a ver un momentito que tiro que tiro que tiro eh los palos que no me sirven ahora sí ahora sí que nos podemos ir ¿en serio? ¿es en serio? ¿me tenía que faltar algo más? ay bueno por lo menos puedo utilizar la técnica de las perlas porque con esto podemos transportarnos a donde nosotros queramos ahora sí a ver ¿dónde hay una vaquita? mira aquí aquí una ahora sí ahora sí que tenemos lo necesario ahora sí ahora sí que nos podemos ir menos mal voy a tomar una manzana dorada encantada de estas y nos vamos ¿en estructura abajo o qué? bueno mejor voy a seguir explorando voy a seguir explorando hasta encontrar una aldea cueste lo que cueste voy a encontrar esa aldea antes del tiempo ay también me voy a llevar esta antorcha ya que estamos esto por aquí ahí está ahora sí ahora sí que nos podemos ir genial ah esto estaba tapado esto estaba tapado de taigas bueno da igual vamos a cruzar por este por esta montaña eh por aquí más plains por aquí más zona de plains si encuentro alguna por favor nada está tapada ¿en serio? ¿en serio está tapada? buah esta zona está muy tapada pues nada voy a tener que subir esta montaña voy a poner mi cubito de agua por aquí ahí está perfecto ah y también voy a pillar bolas de nieve por si acaso pero bueno no hace falta mira por ahí hay más plains genial dime que tienes una aldea por favor dime que hay una aldea please dime que tienes una aldea vamos por favor de momento no estoy encontrando nada nada por aquí nada por allá espérate voy a ampliar los tunes ahora sí ahora está mejor pues nada ninguna aldea señores no tenemos ni una sola aldea eh pero podemos cruzar ese bosque no pero es de girasoles esto es de girasoles no pero es muy pequeño es muy pequeño esta zona está muy bonita no creen esta zona está muy bonita esta parte de aquí está muy bonita ya os lo digo yo eh acabo de detectar una estructura eh acabo de detectar una estructura eh es por aquí la dirección es por aquí es por aquí es muy fácil perderse pero bueno ay también la cama se me ha olvidado se me ha olvidado también la cama bueno pero puedo multiplicarla ahora que lo pienso o sea que no necesito lanas pero como no encuentro una aldea pronto estamos muertos bueno es que esta zona está llena de bosques y demás nada no hay absolutamente nada esta zona está llenísima pero bueno tendré que acostumbrarme saltamos por aquí ahí está es impresionante esta imagen no creen o sea es impresionante las cataratas y demás es que esta parte está muy alta y no puedo escalarla ay no se está quemando el bosque tengo que ir rápido a una aldea tengo que darme prisa si no porque si no no voy a encontrar una aldea no voy a encontrar ni una sola aldea es que no hay nada por este mundo o que eh estoy escuchando otra bruja he oído otra bruja eh la he visto la he visto creo creo que la he visto no por aquí no está tiene que estar abajo tiene que estar bajo tierra cien por cien cien por cien tiene que estar bajo tierra bueno voy a subirme a un árbol para ver que hay por si encuentro desde aquí una aldea nada hay un pantano pero las planes continúa por aquí continúan las planes y el pantano inicia aquí y la pregunta sería ¿habrá casetas de bruja? no no creo no creo que haya casetas de bruja si si que hay porque parece que estoy atentando una estructura estoy atentando una estructura pues si que hay debe haber una caseta de bruja tiene que haber una por aquí vamos ah es que hay un portal en ruinas ahí claro es que hay un portal en ruinas eh y tiene oro genial además tiene oro tiene oro puro ven aquí orito ven aquí a ver que tiene este cofre ¿qué? una campana es posible que aparezca una campana aquí pero da igual voy a pillar este oro que hay aquí a ver si lo puedo pillar wow es que va a ser imposible tampoco va a ser tan tan difícil a ver si lo puedo pillar ahí está y con esto tenemos obtenemos el bloque de oro genial con esto podemos tradear con los piglins y que estén muy felices de verme la cara pues no encuentro nada por este mundo bueno empezamos con los problemas eh ya empezamos con los problemas ¿hay un desierto aquí o qué? no no hay ningún desierto anda mira esta pelina es muy grande vamos es que tiene que haber una aldea aquí cien por cien es aquí la aldea la aldea está aquí eh la aldea está por aquí estoy caminando y no encuentro nada no estoy encontrando ni una sola aldea ala mira el esqueleto le da a la vaca ya es la segunda vez eh mira hay una sábana genial voy a ver si encuentro alguna aldea con eso pero deja deja de dispararme niño que estoy concentrado uy casi me da madre mía que agresivo se pone me da igual que me estén persiguiendo los mobs yo voy a seguir con mi camino yo sigo con mi camino me da igual que me estén persiguiendo yo voy a seguir con mi camino que eso es lo importante espera esta 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 parte me recuerda mucho a algo esta parte me recuerda mucho a algo me suena mucho haber visto esta parte o sea esta zona menos mal que la bruja no me ha visto eh hay una aldea genial perfecto pues mira ya estamos a salvos en la aldea estamos a salvos ay no hay un enano corre 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 uff espero que la no ya me ha visto la bruja ya me ha visto no me lo creo ya me ha visto la bruja la bruja piruja eh esta la niña tiene velocidad eh me está persiguiendo no se ha quedado quieta pero dejarme en paz bichejos quiero estar tranquila en mi aldea bueno esta realmente esta no es mi aldea pero bueno y tú enano me quieres dejar en paz niño muere dios como aguantas prepárate para el disparo pero dejarme en paz por favor ahí está muerto eh hay un golem genial a ver que tiene este poblado tendrá debería no no tiene debería me da a mi que no tiene debería pero esqueleto déjame en paz bichejo bichejo asqueroso déjame en paz hombre déjame dejarme en paz por favor cuántas cuántas ganas es el protagonista macho muere zombie asqueroso y se me está rompiendo el hacha se me está a punto de romper el hacha uff que suerte que aquí hay un libero a ver no no tiene cama no tiene cama este libero y aquí en la granja bueno voy a crear otro golem ya que estoy bueno de hecho voy a crear cuatro golems de estos ahí está los vamos a crear al máximo con este ejército yo creo que será suficiente ah que asco es que se ponen los bloques en donde no los quiero poner pam pim pam a ver si puedo poner el bloque quita golem quita golem que quiero crear más golems y acabo de crear un chiste tú fíjate ahora sí ahí va me acabo de dar cuenta ay que susto me ha dado el creeper dios que susto bueno por lo menos el aldeano está bien está a salvo pero me acabo de dar cuenta que he perdido las calabazas bueno da igual igualmente puedo curar a los golems ahora sí mi aldea está protegida fíjense en esto wow increíble sí sí venirá por mí eso es golem reviéntalos eso es bien hecho compañero toma te doy una cerveza porque te lo mereces espérate necesito una espada bueno mira voy a pelear a flechazos porque es que no quiero malgastar la espada eso es esquivamos al esqueleto ahí está menuda puntería que tengo mira hay un gatito con esto puedo asustar a los creepers con este gato puedo asustar a los creepers cuidadito cuidadito ah mira pelea de bobos genial vamos araña vamos a hacer equipo equipo oye equipo hombre abrazo de equipo hombre vamos dame un abrazo de equipo hombre vale no viene ningún creeper por la espalda pues está todo correcto eso significa que está todo correcto a ver si los golems hacen algo es que están empanados no quieren ir a por los esqueletos voy a traer a uno a ver si el golem lo mata si míralo mira mira como va por él golem reviéntalo ahí está madre mía de un solo golpe increíble de un solo golpe lo ha matado le ha matado de un solo golpe madre mía que bestia que bestia de golem chaval que bestia de golem es increíble este golem está muy herido tranquilo golem yo te curo espérate voy a multiplicar la espada para para prepararla ahí está ahora sí que sí espero que no venga el creeper por aquí voy a quitar esto ¿qué más tiro? ¿qué tiro? ¿qué tiro? ¿qué tiro? ¡ay! no sé qué tirar esto Dios es que tengo mi inventario lleno ahora sí voy a preparar mi espada ahí está tengo la espada al máximo genial tengo la espada preparada genial pero golem mata al creeper mata al creeper niño ahí está muerto es que los goles no hacen nada macho mira han matado solamente unos pocos mobs pero bueno voy a limpiar esta zona para que no quede ni un solo mob por la zona esto es para que no quede ni un solo mob ay casi me caigo que me caigo bueno pues parece que esta zona ya está limpia esta zona la tenemos limpia voy a revisar esta pues sí parece que esta zona también está limpia esta zona también está limpia genial voy a revisar un momento pues sí parece que la zona está limpia parece que toda la aldea está limpia no queda ni un solo mob genial con esto tenemos la aldea protegida bueno pues parece que los golems me han hecho todo el trabajo eh parece ser que los golems me han hecho todo el trabajo y también han matado muchos mobs eh pues sí que han hecho todo el trabajo eh ahí está el libero ven aquí no huyas uh papel por esmeralda por qué no señor por qué no bueno de hecho se lo voy a intercambiar al aldeano granjero ya que estoy voy a crear esto voy a hacer una mesa de flechas ahí está y voy a hacerme varios cofres ahí está tenemos tres cofres los ponemos aquí perfecto no este aldeano es un herbero así mira este este aldeano va a venir a la mesa pues menos mal que este no tiene trabajo por qué no amigo mío te voy a intercambiar esas esmeraldas esa esmeralda esa esmeralda ahora mismo ven aquí no huyas ahí está peyo tenemos nuestra primera esmeralda genial ahora la vamos a multiplicar y crear y con esto vamos a crear un bloque un poquito más otro más ahí está tenemos 16 esmeraldas ahora venimos a la mesa y nos hacemos un bloque y ahora qué vamos a hacer con esto pues la magia vamos a hacer la magia pues con esto tenemos ya tenemos infinitas esmeraldas con esto ya tengo bastantes esmeraldas ahí va el bloque de oro se me ha olvidado multiplicarlo también se me ha olvidado multiplicar el bloque de oro no da igual voy a seguir multiplicándolo mira con esto los piglins van a estar contentísimos con esto eh con esto los piglins van a estar súper contentos al ver que tengo todo este oro oye y esto es que de todo no ha salido y esto es que de todo no ha salido bueno da igual por lo menos la zona ya está ya se ha limpiado del todo genial a ver necesito guardar estos bloques de esmeralda porque la verdad es que me ocupa mucho espacio mira pero si aquí había estanterías no da igual voy a romperle esto al aldeano me da igual que se cabe conmigo lo siento aldeano necesito estos libros ahí está y con esto necesitamos un poquito de madera hacemos así necesitamos madera y hacer esto y con esto ya tenemos la estantería la librería por supuesto vamos a multiplicarla así hasta tener infinitas ahora sí que sí tenemos 64 librerías no está nada mal a ver este aldeano que intercambia bueno este no está mal a ver el otro y el otro aldeano bueno 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 no está mal voy a tirar estos filetitos y los voy a multiplicar perfecto con esto tengo más filetes de lo normal genial y tengo muchos golems que me van a defender por supuesto a que sí amigo mío a que me va a que me vas a defender sí sí que te voy a defender y cueste lo que cueste haré todo por ti eso eso golem así se habla obviamente la voz la estoy haciendo yo pero bueno pues chicos lamentablemente tengo que acabar el vídeo porque lo he hecho bastante largo la verdad bueno antes de nada voy a crear el portal ya que no lo he hecho antes de despedirme antes de despedirme voy a hacer el portal ahí está tenemos el portal y ahora lo vamos a encender perfecto tenemos la estructura del portal pues chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya encantado bueno adiós vamos a ver